Música 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 Oh, come, ponme ese track, dame ese play, comencemos a rapear Oh, come, ponme ese track, dame ese play, dame, 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 dame En poco na, nasa, al loco, al gasta, coloco, botón, pero siempre superando a la masa Ya ponme play, play, estudiando el layman, ese es el super show Pensó, me pongo en el comienzo, mil hechos de mis sueños, sin buscar el dinero Serias con mujeres, andas y te te quedaste, seis miles de series Yo quiero, prefiero, mineros en tierras enteros Donde pueden caber cavernas, con estilos subliminales y orinternas Con tormentas y los sonidos de trompetas, yo En un tic-tac te ataca a mi clan, con flow, a can de este campo Papá, parate, pema, que estás desperdiciando el grama Tu rap nunca pasa, papá Es donde mire hip, mire hop, aunque comience la acción Mano, ataque a la gente que habla, simplemente se quede en silencio Que yo no la rompo, que tanto criticaba Por bueno, es como tuje la movida así secada Ya cambio tu estampa caramba, para bailar la bomba Se lanza cita gracia, y veo que teniendo mis temas Tiene que ser de mi galaxia Baby, hoy probarán mi level Dije, ve un jueves, tan grande como el Everest Tres o tres, que tanto te escondés Solo escucho una cosa de mi hermano, conmigo, no juegues Para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres Y que comienzas a disturbios Para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres Esta rima legendaria Y para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres ¡Cántale! Y para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres Impulso no pare, no, no, no pare A base de lo que te digo para que suelte tu compadre Como no resta, chapa una besta No fallamos, escucha mi protesta Después te lo digo, pueda ver como te privo Solamente te digo, pueda ver como me fue el coco Estoy rompiendo con mi flow, falta poco Te mando a la línea para que veas y respeto como Yo soy el men y soy el más rayo Cuando tú me tocas, algo que yo me rayo Y quien vale poder lo que la pinta Vete y bandirías antes de escuchar mi rap Hice esta excepción, por algo te lo digo Para que seas tú la excepción de mi rap Se meó, se meó Después de este tema ya no habrá comparación Esta es mi meta, quieren, dales paliza, quieren Entren que ritmo divino, combinas, combinas, distintos Finilos, distintos, 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 distintos Que combina, ya quieren Traga pa' que se atore, pa' que somos mejores Buscate ese rincón para que huyas y después ya ahora Me moleste y eso me recontrajo Para estos tres, para estos tres, para estos tres, para estos tres Y que comienzas a disturbios Para estos tres, para estos tres, para estos tres Nosotros, tu mamá, es un grupo Somos rivales legendarias Por favor, 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 por favor